y la otra vez lo escoraron por allá de dos cuadras de los de los niños y no bueno ya la hueca está lista hace tú la mera hay una mera pequeño una mera grande mira la masita con la que le voy a jugar y mira el tirón mío ya sabes primero el que quede mas cerca la mera se arranca yo tiro dale pues que quede mas primero no yo 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 voy primero dale tu primero yo voy el segundo vamos pues ya pues vamos para la mera no yo bueno dale pues que quede primero dale pues dale dale me voy a enguegar de aquí dale me voy a enguegar de aquí dale dale espérate ay dale 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 ya sabes que si te enguegas me pega no me mata oyo 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 viste limpio todo limpio todo limpio todo guilán la va te pego de aquí te pego tienes que enguegarte primero para porque me mata y 4 de cuatro de va a arrancar hiwa no señoras ee ¡Ahhh! Bueno, dale pues. Bueno, dale pues. Voy por ti, voy por ti. Dos y cuatro dedos. Ya sabes. Mira los cuatro dedos, mira los cuatro dedos. Cuatro dedos. Ahí está. Dale pues. Ahí hay tres dedos. No, no, no. Mira los cuatro. Señor. Ahí sí. Dale pues. Todo, todo, todo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dale tú pues. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo estoy en cuecao. Si te pego, me temas. Y me pagas. ¡Ahhh! No le pegas. No le pegas. ¡Págame! ¡Págame! Dos boliches. Ven, bájate el socoy. Pon ahí, bájate el socoy. No, no. Vamos a quitar la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Está el pipiao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Doro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Dale pues. ¡Ve! ¡Yo a ti te mandé hace ahora! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Y a ti! ¡Tu mamá te está gritando! ¡Te vas a meter una limpia! De joda, no me dejaron ni un boliche, ve. ¡No! 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 ¡No!